¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Y bueno, de pronto, continuando un poco con lo que me interesa en los últimos tiempos, que es los tratamientos del dolor. Hoy quise sintetizar un poquito la importancia de dolor oncológico, o sea, dolor producido por cáncer. ¿Por qué un poquito prestar atención a esto? Porque forma parte de una consulta frecuente en nuestra práctica diaria, sea para médicos clínicos, oncólogos, por supuesto, o todo un equipo interdisciplinario que trabaja en cuidados paliativos, que justamente los cuidados paliativos hablan un poquito de todo lo que se debería actuar para mejorar la calidad de vida, de enfermedades crónicas como pueden ser los diferentes cánceres o otras enfermedades que lógicamente hacen que el paciente pierda su vida en menos tiempo. Con respecto al dolor oncológico, según lo que uno, esto es evidencia, esto es medicina basada en la evidencia, se ha visto de que la prevalencia de cáncer va en aumento a nivel mundial, no solo a nivel nacional. Y las proyecciones que estudian y se evalúan para el 2020, hablan de que va a haber más de, a nivel mundial, más de 15 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial. ¿Qué te quiero expresar con esto? Que es importante todo lo que se haga en tratamientos que sean eficaces para aliviar los dolores, que es uno de los síntomas más frecuentes que tiene el paciente con cáncer a lo largo de todas sus etapas, desde la etapa inicial a la etapa terminal. Porque la idea es disminuir o prácticamente evitar el sufrimiento de los pacientes por dolor y dolor por cáncer. Y lo mismo para los acompañantes o familiares, que se le explica y hablamos mucho de esto con los familiares. Con respecto a dolor, yo quiero volver a repetir la definición que lo he hecho, Elizabeth, en los otros momentos, que según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, uno dice cómo definimos, más allá de que cada uno lo puede percibir de diferente manera. Dolor lo definimos como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Es realmente desagradable, sea por una lesión de nuestros tejidos, o sea, una injuria, una lesión real o potencial. Lo define la Asociación Internacional. Y que lógicamente, como lo está definiendo, no solo lo sentimos en el cuerpo con diferentes intensidades, sino que afecta la esfera emocional del paciente, cognitiva, laboral, social, cultural, porque depende de la intensidad, no solo sentimos, sino que ya llega un momento que si uno no emplea en cada paciente, como se acuerdan lo había referido, cada paciente es único y repetible. Y si bien tenemos normas en general de tratamiento para las diferentes intensidades, hay que bajar a cada paciente con su patología y con su cáncer. Es esencial trabajar no solo con medidas farmacológicas, no farmacológicas, con ayuda del psicólogo, con ayuda del psiquiatra, con la familia para acompañar lo que significa en un momento cuando uno hace un diagnóstico de cáncer para un paciente, los diferentes estadios y las diferentes probabilidades y supervivencia. se ha visto en estudios que mirá qué importante que es calmar el dolor, aunque sea en un 50-60% del paciente con cáncer, porque se ha visto que prolongaría la sobrevida. O sea, el paciente bien tratado, que por cierto, aunque estemos hablando de países de primer mundo, que no es el caso nuestro en la Argentina, está subtratado, ¿qué les quiero decir? Que no está tratado como corresponde. O hay muchos pacientes oncológicos que no reciben el tratamiento correspondiente para que no tengan sufrimiento. Entonces, si los estudios apuntan que vos mejorás la sobrevida o a veces hasta la prolongás con diferentes tratamientos, pero estoy hablando hoy de dolor. Qué importante que es. ¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.